Ok, muy bien, Leo. Chicos, llegó el momento, gente. Vamos a decorar mi skin estéticamente. ¿Por dónde empezamos para decorar mi skin? Vean qué skin horrible tengo. Debo convertir esta skin en una skin preciosa. Todos. A ver, aquí hay todo. Mira, un gatito con los auriculares. ¡Ah! ¿Qué ciego está esto? Yo me compraría esto, ¿eh? Un gato. Ay, pero qué horrible se ve esto, ¿no? Esto no lo quiero. Ándate, me parezco a la de... Me parezco a la de... Sí se parece a esa, ¿no? A la de... Ha sido crisiado. Yo quiero esas... ¡Ay, mira qué bonito! Yo quiero estas gafas. ¡Oh, y unas gafas! ¡Ya! ¿Me compro esas gafas? ¿Ropa? Primero la ropa. Es que si no la ropa se va a ver feo. Entonces primero la ropa. Ok, ¿y cómo busco la ropa? Para que sea estética. Es que no quiero por qué se me buguea. Está bien bugueado esta cosa. Se me murió el Roblox. ¡Hasta acá me llega el olor a la pobreza! Pero yo me había comprado un... El sombrero. Está bien enorme. Miren, así ya no se ve tan mal. ¿O sí? Este. Ya me lo compré. Me lo compré porque ganó el demorado y la que soporte. Este es Forever 21. ¿Esto qué? ¡Hala! ¿O esta? Oigan, ¿esta está cool, eh? ¿Esta? ¿Esta o qué? Y me pongo nomás algo abajo. O sea, una playera blanca abajo. ¡Mira por mi pelo! Esa, Leo. Ok, me la compraré. Quiero una mochila. Una mochila. Así, bien estética. Pero vaya a quedar bien. A ver, espérenme. Para ver cuál le quedaba mejor. Déjenme... Me visto. Esta. Esta habíamos comprado, ¿ok? Pantalones clásicos tendrían que ser esta. Sin nada abajo. Así, así como mostrando pecho. Ay, así me lo voy a dejar, ¿eh? Y yo había comprado unos lentes. ¡Fucking fucker! ¡Qué guapo! Y ya no más la mochila de rana. Ya con la de ranita. Ay, no. Pero creo que la mochila de rana ya no queda, ¿eh? Gente, ya la mochila de rana ya no queda, ¿eh? Así. ¡No mames, qué asco! Ok, sin nada. La gente me está diciendo que sin nada. Ok. Quedamos listos, creo, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué increíble! Y para terminar el... ¡Oh! ¡El collar! ¡Qué bendición! El collar me lo tengo que comprar. O sea, ¡wafa! Me tengo que comprar el collar, ¿sabes? Ahí están. Más, miren esta preciosura de skin. Y me voy a convertir en ella. Lentes y el mismo collar con caritas felices. Claro que sí. También me lo voy a poner para convertirme en mi skin de Roblox. Nomás me faltaría el sombrero blanco. Gente, vean. Me convertí en mi skin de Roblox. ¡Yeah! Ando caminando con un flow violento. ¡Wow! ¡Me veo increíble! Ahora vamos a jugar. Ah, que algunos juegos me quitan la ropa 3D. No me digan esto. Quiero una camisa blanca normal. Por favor. Esta. Ahí está. Cinco. Vestir. Comprar. Lo logramos. Lo logramos. Ahora sí. Mira, podemos jugar parkour. A ver mi skin. ¡Ah! ¡Qué cosa tan horrorosa! Fuimos timbados. ¡Timbados! ¡Epaucados! ¿Por qué mi skin se ve así? Yo pensé que era estetic y ahora me veo patetic. ¿Por qué? ¡No! ¿Qué dijimos? Me está regañando. ¡Qué horroroso me veo! Mejor nada, neta. Ahí está. Suban, suban, suban. Yo voy lo más rápido posible. ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? No hay... Ay, 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 pánico. Es por acá. Batman, Batman, Batman. ¡No! Batman, no, morimos. Morimos, morimos, gente. Perdón la gente que confió en mí. No lo di. A ver, bueno, vamos a otro juego. Para que se vea mi grande skin. ¡Qué guapote me veo, eh! Miren, miren, miren. Aquí se me veo guapo. Foto con seguidores. Eh, 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 eh. No. Casita feliz. Como la cajita feliz. Mira, aquí hay como una... ¡Oh! Tienen skins bien estéticos. Ay, Dios, ¿por qué se traba? Bueno, mi compu, no sé qué le está pasando. ¡Lluvia ácida! ¡No! Corran, corran. Métanse a la casa. Métanse si no quieren morir. A la casita porque hay lluvia ácida. Gente, vámonos. Hay que subirnos a la Rueda de la Fortuna. ¡Aquí, aquí! ¡Ja, ja! ¡No se subieron conmigo! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Y este hacker? Tienes una rana como la mía. Miren yo. Yo en la cima del éxito. Tormenta de nieve. Busca un lugar caluroso y baja techo. Esto... Bueno, ¿qué es un lugar caluroso? ¿Esto es un lugar caluroso? Pues sí, no. Estoy en una cabina. ¿O no? Pánico. No, se está destruyendo esto. Se está... No, no, no. Ya me quedé sin vida. ¡Ay! Morí. La tormenta de invierno pudo contra mí. Elsa lo logró. Logró destruir a alguien que era feliz. Gracias, Elsa, por nada. ¡Ay! El puente se cayó. ¿A poco te puedes subir a esto? Yo me quiero subir al cohete. ¿Cómo me subo al cohete? Gente, me quiero subir al cohete. Repito. Si le pico al botón, ¿sale volando al cohete? ¿Sí? ¡Ay! Se cayó. Has flipado, eh. Yo hubiera de meteoritos. ¿Cómo que yo hubiera de meteoritos? ¡Ay! ¡Ay! Espérense. Aquí, aquí, aquí me quedo. Los meteoritos no me van a matar. Me estoy sudándose. Cuerpo de mora. De total, la pep... Ella es la campeona. Listo, sobreviví. ¿A poco caben 200 aquí? Bueno, estoy solo. Ay, pero aquí no se ve mi skin. Aquí no se ve mi skin cool. ¡Ay, manches! Están un... ¡No, manches! Jugeamos el servidor, gente. Todos están uniendo. 200 seguidores se están uniendo. ¡No puedo creer! ¡Todos estos son seguidores! Y yo, invadimos Roblox. ¡Vean el servidor allá! ¡No, manches! A ver, aguanten. Luego, ¿qué? Unía 200 seguidores a un mismo juego. Vean, ahí hay un montón de gente. Tormenta de arena. Vengan, vengan. Síganme todos. Síganme todos. Vamos a lanzarnos. Para ir al lobby. ¡Láncense! Me lancé porque quiero ir a ver a todos los que están en el lobby. ¡No, manches! Todos estos son seguidores. Vean esto. No me lo puedo creer. Estamos conquistando Roblox, gente. Vean esta multitud de gente. ¡What the fuck! No me lo puedo creer que unía 200 seguidores a un mismo servidor y parece una multitud. Ahí ya no estoy, gente. Estoy acá. Ya piensan que estoy ahí. Los seguidores piensan que estoy ahí. Estoy acá. ¡Ja, ja! Estoy rodeado de tontos. ¡Todos súbanse! ¡Todos súbanse! 200 seguidores en un mismo servidor. A ver, a ver. ¿Quién sobrevive, eh? Mucho ojo. ¡Oh, oh, oh! ¡No manches! Vean esto. Multitud de gente. Pánico. Vamos al carrusel, al carrusel, al carrusel. Yo quiero un caballo. Quiero un caballo. Por favor, déjenme un caballo. Ahí está, ahí está. Tiene toda la gente. ¡Ay, no! Ya lo buggearon, gente. ¡Ay, miren! Unos se subieron acá. Yo me voy a ir al caballo. Yo me voy a ir al caballo. Palomitas. Es como un parque de diversiones con seguidores. Me sentaré aquí. Tsunami. ¡Ay, gente! ¡Viene un tsunami! ¡Todos suban arriba, gente! ¡Viene un tsunami! ¡Ay, no! Corran, corran. Déjenme subir. Déjenme subir. Voy a poner esto por si acaso me lanzan. Viene el tsunami. Todos están tratando de subir. ¡Ay! Creo que... ¡Ay! Ya vio el tsunami. Gente, no viene la ola, eh. Viene la ola enfrente de nosotros. ¡Pánico! ¡Ok! ¡Viene el tsunami! ¡Viene la ola enfrente de nosotros! Miren, todos estamos aquí. ¡Ay, gente! El tsunami. El tsunami viene. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿quién sobrevive? ¡Ay, pero nos va a tirar, ¿eh, da? Gente, nos va a caer. Nos va a tirar esto. ¡Nos va a tirar esto! ¡Ah! No morí. Vean, yo vi a... Yo vi a de Robloxianos. Yo vi a de Robloxianos. ¡Eh! Todos estos sobrevivieron. Somos la hostia. Lo logramos, gente, eh. ¡Venme, carajo! ¡Ay! Los go-karts. Yo quiero un go-kart. ¿Me dejas ese go-kart? ¿Me dejas este go-kart? ¿Me dejas este go-kart? Yo lo quiero, yo lo quiero. No me dejaron ningún go-kart. Miren, es una pista de go-kart. No me los dejaron. Hay que hacer unas carreritas. Todos de aquí. Corran, carreritas. Carreritas con... Caminando, corriendo. Una, dos, tres. Corran, 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 corran. Corran, 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 corran. Les gano, les gano, les gano, les gano. Lluvia ácida. Gente, tocó lluvia ácida. Resguárdense. Miren los go-karts. Yo quería uno. La lluvia ácida ni te mata. Ay, no, sí me está matando, pánico. Espérense, espérense. Métanse abajo de algo. Quítate, desnuda. Ahí está. Me metí abajo de algo. Es que pasa que estoy aquí. All right. ¡Ah! Se saturó de gente. Auxilio, no puedo salir. ¡Ay! Gente, me buggearon. Gente, no puedo salir. Gente, me buggearon. Auxilio. Ahí está. Salí, salí. No, me buggearon. ¡Hala! Me tiraron. Vamos. De toda todita, sí. Miren mis pies todos sacados de aquí. O sea, mis pies ni están en mi cuerpo. What the fuck. Bien extraños mis pies. A ver, me quiero subir acá. Me quiero subir acá. Aquí me quedo. Ajá. No pueden subir. Ay, me caí. ¡Oh my god! Terremoto. ¡Ay, ay, ay! Terremoto, auxilio. ¡Salgan de la granja! ¡Salgan de la granja! ¡Oh my god! Está destruyéndose todo. ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Joder! ¡Salí volando! ¡Ah! ¡Mi cuerpo! ¡Se hizo peor! ¡Dos, mi cuerpo! Morí. Y... Morimos un montón de edad. Y no todos los que queden. Ahí están todos ahí. Tratando de sobrevivir. Todos tratando de sobrevivir. Y yo, pues, perdí. Me vi muy noob, la verdad. Podemos un enheted. Cámito de sobrevivir.